Bien, estamos trabajando en nuestro libro de lengua y literatura y voy a escribir la respuesta de Romina. Romina nos acaba de indicar que los jaguares son depredadores, eso me dice mi amiga. Rafa, le falta un punto después de... Lo que donde dice es que falta... Los jaguares son depredadores, ¿cuál fue? Aquí, extinguiendo, ok, aquí me falta el punto, muy bien, listo. Ok, y ahí es que el mamán dice es que... Está extinguiendo. Vamos ahora, ¿qué quisiera saber de los jaguares? Cada uno de ustedes escriba lo que quiere saber, pero yo le voy a preguntar... Yo le voy a preguntar a Gabriel, ¿qué quisiera saber usted de los jaguares, Gabriel? Parece que mi amigo todavía no ingresa. Amelia, ¿qué quisieras saber tú de los jaguares? No está. David, ¿qué quisieras saber? Entonces, por favor, estésse atento. ¿Qué quisieras saber tú de los jaguares, Amelia? ¿En qué es lo que comen y en dónde viven? Ok, ¿qué comen y dónde viven? Muy bien. Cada uno de ustedes escriba lo que quiere saber de los jaguares. Yo voy a escribir lo que me acaba de decir... Lo que me acaba de decir Amelia, pero cada uno de ustedes escriba lo que quiere saber. ¿Qué comen y dónde viven? Cuando son preguntas, estas palabras ¿qué? y la palabra ¿dónde? llevan tilde. Observe dónde está la tilde, por favor. ¿Dónde? Cuando son preguntas, sí. Solo cuando son preguntas ¿qué comen y dónde viven? Y abro y cierro los signos de interrogación. Por eso, si usted observa en la palabra ¿cuál tiene una tilde? En la palabra ¿qué? y la palabra ¿dónde tienen tilde? Porque son preguntas. ¿Listo? Bueno, como usted está escribiendo lo que usted quiere saber, lo que usted quisiera saber y lo que usted sabe tanto del delfín rosado como del jaguar, ¿sí? entonces ya no hay ninguna dificultad en que yo borre. Porque cada uno de ustedes está escribiendo lo que quiere saber. A ver, ¿por qué me está copiando lo que estoy escribiendo si es lo que pensaron sus compañeros a quienes les pregunté? Y le estoy indicando a usted que usted escribe su propio criterio. ¿Qué es lo que usted quiere saber? A ver, por favor, respete un ratito que estoy hablando. ¿Qué es lo que usted quiere saber del delfín rosado o del jaguar? Y qué quisiera saber tanto del delfín rosado como del jaguar. Eso usted responde con sus criterios. Ahora sí, vamos a leer. Leo los siguientes textos, el siguiente texto. Vamos a leer. Resalte el delfín rosado. Resalte el delfín rosado. Resalte porque vamos a ir, vamos a leer. Vamos a leer. Ponga el dedito en la lectura y voy a empezar la lectura con Emily Ceballos. ¿Ya está Emily en la clase? Sí, profe. Lea, por favor, el primer párrafo. Todos pónganle atención porque ya voy a hacer preguntas. Y ya voy a fijar. Pero lea en su libro. Déjeme dejar de compartir mi libro para que usted lea en el suyo. Ahora sí. Todos de acá, observo. Espere un ratito, mija. Con el dedito en la lectura y con el resaltador en la mano. Empiece, por favor. El delfín rosado es un mamífero que habita en el río Amor. Y se lo puede ver en el cantón Chuchu. 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 En la Amazonia. Amazonía. Tiene tilde. Amazonía. Ecuatoriana. Yo le copié lo suyo. Posee una frente prominente, ojos muy pequeños y su aleta dorsal es más alargada y plana. Resalte, por favor. Pero le pregunto, antes de resaltar, le voy a preguntar a David. ¿Dónde viven los delfines rosados, David? No viven los delfines rosados, David. O sea, eso quería saber. David. ¿Por qué puede volver a decir lo que tenemos que resaltar? El título primero le dije que resalte. Luego estábamos leyendo con Emily. Ahora yo le pregunto, ¿dónde viven los delfines rosados a David? Pero parece que David tampoco está. A ver, todos me ayudan. A ver, no, 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 no todos, porque si no, no les entiendo. No, no así. Le voy a preguntar a Leonel. ¿Dónde viven los delfines rosados, Leonel? No está tampoco. Creo que voy a hacer una lista de los niños que no están y le voy a pasar a sus papitos. ¿Qué sucede que no están en la clase? ¿Dónde está Leonel? Porque David no está definitivamente. Nunca me contesta. David sí está. Pero no me contesta. Tampoco está Leonel. Y está prendido el micrófono. A ver, David, ya hay ahí. A ver, hagamos silencio para poderla escuchar. David, ¿dónde vivían los delfines rosados? No, imposible. Imposible. Le voy a preguntar entonces a Valeria. Valeria, ¿dónde viven los delfines rosados? En Amazonas. En el río Amazonas, en la Amazonía. Muy bien. Vamos a resaltar. El delfín rosado, vaya resaltando lo que le indico. Es un mamífero que habita en el río Amazonas. Resalte el cantón Shushu Findi. Shushu Findi. Y resalte Amazonía ecuatoriana. Porque la Amazonía, pues, la Amazonía, en la Amazonía, pues, ahí vamos a encontrar en la Amazonía los delfines rosados y en la Amazonía ecuatoriana. El delfín rosado es un mamífero, ya resaltó. En el río Amazonas, ya resaltó. El cantón Shushu Findi, ya resaltó. Amazonía ecuatoriana, también resaltó. Ahora vamos a subrayar con el bicolor rojo las características del delfín rosado. Coja, por favor, el bicolor rojo y subraye, subraye. Póngale una rayita debajo. Posee, a ver, resalte. Frente prominente. Resalte. Frente. Perdón. Subraye. Subraye. Perdón. Frente prominente. Ojos muy pequeños. Aleta. Y su aleta dorsal. Alargada y plana. Más alargada y plana. Esto está subrayando. Esto está subrayando. Vamos con el siguiente párrafo. Lea, por favor, Valentina, el siguiente párrafo. Valentina. Un ratito que estamos leyendo. Lea, por favor, el siguiente párrafo, Emilio Sánchez. Lea, por favor. Tiene un color de piel entre rosado y marrón. Es inteligente y muy sociable. Se relaciona fácilmente con los humanos que se desplazan en embarcaciones pequeñas. De este párrafo vamos a resaltar, vamos a resaltar, no, todavía tenemos que subrayar algunas características más. Con el bicolor rojo seguimos subrayando sus características. Color de piel entre rosado y marrón. Color de piel entre rosado y marrón. Vayan subrayando con el bicolor. Es inteligente y muy sociable. Es inteligente y muy sociable. Se relaciona fácilmente con los humanos. Hasta ahí subraye. Se relaciona fácilmente con los humanos. Ayúdeme con la lectura, Huguito Crespo. El siguiente párrafo, por favor. Huguito Crespo, ayúdeme con la lectura. Huguito Crespo, ayúdeme con la lectura. Gracias, Huguito. Hasta ahí, hasta ahí, por favor. Resalte, es el más grande delfín del río. De río. Este delfín, este vive en el río Amazonas. Resalte, es el más grande delfín de río. Con 2.5 a 3 metros de longitud y un peso de 110 a 200 kilogramos. A ver, resalte todo esto. Es el más grande delfín del río. Con 2.5 a 3 metros de longitud de largo. Larguísimo. Y un peso de 110 a 200 kilómetros. Perdón, kilogramos. Mire, aquí encontramos lo que estudiábamos en ciencias naturales, ¿no es cierto? Los kilogramos y kilogramos. ¿Qué come? Esto subraye. Coge el bicolor rojo para subrayar de qué se alimenta el delfín rosado. Coge el bicolor rojo, por favor. Pero estábamos subrayando con el bicolor rojo. Ah, ya, siga subrayando. Come tortugas, cangrejos y peces pequeños. Mire lo que ha sabido comer el delfín rosado. Le pido una vez más, por favor, en la casa repase diariamente la lectura. Si usted, mientras más repasa, más fluidez va a tener en su lectura. Con el bicolor rojo hemos subrayado el siguiente párrafo. Vamos a leer. Ayúdeme con la lectura, por favor, Eitan Quinteros. El siguiente párrafo. Pero, bebé, ¿me puede leer lo que resaltó con rojo? Todo el párrafo que empezó a leer, Huguito. Vamos, Eitan, lea, por favor. No, no, nada. No, nada tan rápido, pero se hace. Es. Mamita, por favor, que él ponga el dedito y vaya leyendo. Para moverse. Moverse. Moverse y está adaptado a vivir en zonas de bosques inundados. Da, da, da de dados. Da, dos. Da, dos. Y en la de, se, boca, duras de los ríos. Ok, gracias, Eitan. Vamos aquí a resaltar. No, vamos a subrayar porque siguen habiendo características. Con el bicolor rojo subraye. No nada tan rápido. No nada tan rápido. Subraye. Está adaptado a vivir en zonas de bosques inundados y en la desembocadura de los ríos. Muy bien. Lea, por favor, el último párrafo, Doménica. Está en peligro de extinción por la. No dice extinción. A ver, lea, lea lo que está en el libro. Está en peligro de desaparecer por la ampliación de las zonas pobladas, la deforestación y la contaminación. Este último párrafo resalte, por favor. Este último párrafo resalte. Está en peligro de desaparecer por la ampliación de las zonas pobladas. Cada vez se va poblando más y va quedándose menos espacio para nuestros amigos delfines rosados. Listo. Lea, por favor, Adelita. Lea, ¿qué significa la palabra mamífero en el glosario? Al lado derecho debajo del delfín rosado. Lea, por favor, ¿qué significa la palabra mamífero? Ya. Animal que nace del vientre de su madre y se alimenta de leche que consigue de las mamás de su madre. Ok, bueno, ya sabemos que el delfín rosado es un mamífero que nace del vientre de su mamita y se alimenta de la leche materna. Ok. Y lea, por favor, ¿qué significa la palabra dorsal? Samantha Pérez. Samantha, ¿no está Samantha? Yo estoy, profe. Lea, por favor, ¿qué significa la palabra dorsal? Matías, ¿estás sentadito en su puesto escuchando a la compañera? Listo. Lea, por favor. Samantha, Samantha, ¿no sabes dónde leer? Porque no, estás atendiendo a Samantha. Y mire usted, aquí dice. Ponga el dedito, por favor, Samantha, en la parte izquierda. Perdón, en la parte derecha, debajo del delfín rosado, está el glosario. Ahí dice dorsal. Donde dice dorsal, ya. ¿Qué está situado en el dorso a parte posterior o superior del tronco de una persona o de un animal? Ok, muy bien. Tóquese usted, tóquese, tóquese el tronco, tóquese el tronco, usted aquí, toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Toda esta parte de aquí del frente suyo, ¿no es cierto? Bien. Eso es la parte dorsal. Parte, a ver, en la parte, en el dorso, parte posterior o superior del tronco de una persona, de un animal. Dorsal, dorsal, bueno, parece que tenemos que, este es el tronco, pero tenemos que ubicar bien la parte dorsal. Eso vamos a hacerlo en la siguiente clase. Bien, chicos, sabemos que esta parte de aquí del frente es su tronco, ¿no? Ahora tenemos que encontrar dónde está la parte dorsal. Ok, bien. Bien, vamos ahora sí a cerrar este librito y vamos a continuar este trabajo, pues, el día de mañana, chicos. Y esto ha sido todo por hoy en la clase de Lengua y Literatura. Y esto ha sido todo por hoy en la clase de Lengua y Literatura.